Debo terminar este ensayo hoy. ¡Hay migajas por doquier! Hice un desastre enorme. Un segundo. ¡Tengo una idea! No hay manos sucias para mí. ¡De vuelta al trabajo! Ahora, cuando quiero una papita, solo debo girarme. Comer sin manos reduce a las migajas. Hora de otra. ¡Esto es de lo mejor que he hecho! Con mis manos limpias estaré terminando en un santiamén. Esta es la última camisa. ¡Ah! A relajarse. ¡Ugh! Perdí un calcetín. ¿Y a este también? ¡Qué diablos! ¿De dónde vienen estos calcetines? Además, ¿dónde están sus pares? ¡Ugh! Aquí hay otro. Están por todas partes. Este pensó que festejaría sin mí. ¡Aquí hay un amarillo! Disculpen, perdón. No quise interrumpirlas. Perdón, me los llevaré. ¡Gracias! ¡Qué viaje! ¡Guau! ¡Qué día! Mis pies me matan. Espera, ¿tú regaste esos calcetines por doquier? Oye, deja de tirar tus calcetines. Mira todo lo que recogí por tu culpa. Tuve que recorrer tantos canales. Perdón, no tires más calcetines. Bien, ¿qué tal una almohada en su lugar? ¡Ah! De hecho, dame esto. Creo que tengo una buena idea. Tomaré esta funda de almohada y a mis confiables tijeras. Hora de cortar. Solo un poco, no demasiado. Voy a abrir la funda. Y doblaré este gancho para que encaje. El gancho se deslizará por el agujero que corté. Bien, mira. Aquí pondrás tus calcetines desde hoy. Los pondré aquí para ser fáciles de hallar. En esta bolsa, no en el suelo. ¿Bien? Ella puede ser muy aterradora a veces. Las fiestas en la alberca son agotadoras. Y Kevin lo aprendió a la mala. ¡Uy! Miren ese desorden. Parece que fue una fiesta genial. Apenas puedo abrir mis ojos. ¿Qué? Esa siesta se prolongó mucho. ¿Cómo limpiaré todo esto? ¡Juguemos al escondite! ¡Ahí está! ¡No puedo perder tiempo en esto! ¡Debo apurarme! ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡Ah, vamos! ¡Ya sé! ¡Barraré a la antigua! ¿Por qué se pegan así? Esto es muy malo. Siento que lo estoy empeorando. ¡Quítense! ¿Podría este confeti empeorar? O sea, miren esto. De hecho, esta podría ser la solución. Pega una cinta de dos caras en la escoba. Quita la envoltura. ¡Y a trabajar! ¡Mira esa barrida tan limpia! ¡Funciona de maravilla! ¡Mamá no sospechará nada! ¡Debo llegar a casa! ¿Sofía? ¡Mamá no sospechosa! ¡Mamá no sospechosa! ¡Mamá no sospechosa! ¡Oye! ¡Tengo papas fritas! ¡Sí! ¡Mis favoritas! ¡Ah! ¡Ve tú primero! No se pueden comer sin ketchup. ¡Sí! ¡Todo el ketchup! ¡Wow! ¿No estás usando mucho? ¡Oh no! ¡Aún no! No me gusta el ketchup en mis papas. Prefiero sumergirlas. Haré un soporte para el ketchup. Muy bien, los bordes están listos. Ahora tengo un espacio para la salsa. ¿Ves? Hice una bandeja de condimentos. Bueno, como sea. ¿Y eso en mi mano? ¿De dónde salió este ketchup? ¡Se filtró por el fondo del recipiente! ¡Todo está destru... ¡Oh Dios mío! ¡Tienes papas fritas por toda la cara! ¡Te dije que era demasiado ketchup! ¡Ja, ja! ¡Muy gracioso! Menos mal que aún tengo mi hamburguesa. ¡Ah! ¡Este día! ¡Este día es el peor! ¡Desempolvando los estantes! ¡Limpiando mi espacio! ¡Ah! ¡Me encantan los cuartos limpios! ¡Uh! ¡Debería doblar esta cobija! ¡Ah! ¡Es difícil de hacer sola! Quizás si lo intento así... ¡Bien! ¡Esta vez sí podré! ¡Ay! ¿Por qué es tan difícil? ¿Saben qué? ¡Hora de un descanso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora entiendo! ¡Ah! ¡Mastro del sofá! ¡Solo soy yo! ¡Me escondía de esta tonta manta que no puedo doblar! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Puedo ayudar! ¡Solamente alísela en el suelo! ¡Haz dos pliegues en este extremo! ¡Y luego un doblez de este lado! ¡Dobla también este extremo! ¡Ahora divídelo a la mitad y estarás lista! ¡Puedes meter el último cacho aquí! ¡Tarán! ¡Una cobija perfectamente doblada! ¡Wow! ¡Muchas gracias por eso! ¡Y ahora todo está limpio! ¡Choca esos cinco! Tengo dos pasteles de bayas para ustedes. ¡Disfruten! Nunca probé uno de estos antes. Ah, señorita. ¿Nos dan nuestras bebidas? Con gusto. Como dije, disfruten. He querido una todo el día. Pero no puedo abrirla. ¿No estaría un destapador? Ah, señorita. ¿Hola? ¡Me está dañando la mano! ¡Ah! Ya sé qué podemos hacer. Vi a un chico en internet hacer esto. No tengo ni un poco de suerte. Quiero algo más fuerte. ¿Seguro que harás eso? ¿Seguro que sabes lo que haces? ¡Invoco el poder de este chico malo! ¡Oye! ¡Suficiente! ¡Basta de jueguitos con esto! Este aluminio es muy fuerte. ¿Ya terminó? ¡Basta de jueguitos con esto! ¡Basta de jueguitos! ¡Wow, wow, wow! Mejor solo usa un anillo. Mira, te mostraré. ¿Me ves? Pon tu mano en la tapa y jala. ¡Wow! ¡Ahora la tuya! Supongo que la pistola fue algo extremo. ¿Querían uno de estos? Bien, como sea. ¡Un brindis por ser ingeniosos! ¡Uf! Este juego es difícil. Pero lo hago muy bien. ¡A recargar! ¿Y mi bebida? ¡Uf! Ese chico malo me alcanza. ¡Oh, no! ¡Derrame mi soda sobre mí! Mira, aquí hay un popote. Eso ayudará. ¡Oh, qué lista! Ahora puedo jugar y beber. Solo debo meter este popote en mi boca. Espera, ¿qué pasa ahora? ¡Ven aquí, popote! No puedo creer que necesite más ayuda. Escucha, saca el popote. Ahora gira la anilla hacia la abertura. El popote encajará ahí. ¡Voilá! Ahora no se moverá. ¿Cómo eres tan lista? Tenía razón. Esto funciona muy bien. Bien, la siguiente. Los globos. Esta fiesta será muy divertida. Todos aman los globos. Bien, la cantidad perfecta de aire. Solo debo atarlo. ¡Ay! ¿Por qué es tan difícil? Espera. ¡Vuelve! ¡Deja de volar! ¡Te quiero para la fiesta! Oye, ¿qué tal va la organización de la fiesta? ¡Oh! Perdón. Solo intento inflar estos globos. ¿En serio? Puedo ayudar con eso. Hay un arma secreta en tu armario. ¡Un gancho! Pásame el globo y te lo enseñaré. Amarra la punta con los cables del gancho. Luego deslízala y sácala del gancho. Jala bien hasta apretar. ¡Ahí tienes! ¡Wow! ¡Tan simple e inteligente! Eso hará todo más fácil. ¡Que empiece la fiesta! ¡Wow! ¡Hora de la fiesta! ¡A rockear! ¡Wow! ¡Mira la concentración de Steven! Un poco de grasa no arruinará mi puntaje. ¡Dame cafeína! ¡Serán derrotados zumbis! ¡Te veo en unas horas! ¿Cuánto tiempo llevas jugando? ¡Steven, te estoy hablando! ¡Asco! ¿Cuándo fue la última vez que lavaste la ropa? ¡Este lugar es repugnante! ¡He estado jugando! ¡Ya recobre la cordura! ¡Arruinó la emoción! ¡Vamos! ¡Recibe el golpe! ¡Ya casi son las siete! ¡Lana llegará pronto! ¡Te agarré! ¡Todo cabe aquí, ¿verdad? ¡Por qué limpiar cuando puedes amontonar! ¡Uy! ¡Mejor despejo la mesa! ¡No me quiero delatar! ¡Oh, hola lana! ¡Ven! ¡El amor duro funciona! ¡No aplica para el termostato! ¡Muy caliente para una chaqueta! ¿Qué se murió aquí? ¡Debo sacar esto de aquí! ¿Puedo respirar por mi boca? ¡Esa ropa sucia mataría a un caballo! ¿Por qué no lava su ropa? ¡Espera un segundo! ¡Sé cómo alejar ese hedor! Primero, abre una toalla sanitaria. Desdobla bien las alas. Luego, vierte un poco de suavizante en ella. ¡Lista para usarse! ¡Huele a pradera! Voy a pegarla al armario. ¡Que empiece la ida del olor! ¡Ah! ¡Pero Steven aún no se salva! ¡Oh, Steven! ¡Llegaré tarde a clases! ¡Ah! Tengo tiempo para un café. Tomaré algo rápido. Hay tazas por aquí. ¿En serio? ¡Quiero cafeína ahora! ¡Tiene que ser una broma! Bueno, tendré mi dosis de café. ¡Ah, cielos! ¡Aquí vamos! ¡Necesito algo dulce! ¡Una cucharada de azúcar para nivelar el sabor amargo! ¡Y ahora algo líquido! ¡Falta agua caliente! Y así, amigos, es como una persona perezosa prepara café. ¡Ah! Cuando miras televisión, pierdes la noción del tiempo. O te quedas sin botanas. Bueno, no más papas para mí. ¡Oigan! ¡Lana volvió de la tienda! ¡Kevin, estoy en casa! ¡Genial! ¡Oh! ¡Seguro trajo papas! ¡Pero no quiero salir del sofá! Enviaré a mi mejor soldado. Será mejor que agregue un mensaje. ¡Llénalo, por favor! ¡Perfecto! Pronto estaré bañado en papitas. También pondré el tazón. ¿Qué? ¿Qué es esto? Parece una nota. ¿Es en serio, Kevin? ¡Es tan flojo! ¿Quieres más papas, Kev? ¡De acuerdo! ¡Lana! ¡Tus pies! ¿De acuerdo, señor vehículo? ¡Vaya! ¡Eso es un todoterreno! ¡Entrega de papas! ¡El sueño de toda persona perezosa! ¡Nunca saldré del sofá! ¿Qué más necesito? ¡No puedo ir a un picnic sin agua! ¿Qué sigue? ¡Un cuchillo! ¿Esta espada servirá? Tiene filo, ¿no? ¡Genial! Parece que estoy lista. ¡Esto será divertido! Cerremos todo con cuidado. Césped verde y cielo azul, ¡allá voy! ¡Me pondré mis botas! ¡No quiero ensuciar mis tenis blancos! ¡Listo! ¡Terminé justo a tiempo! ¿Ese es mi teléfono? ¡No olvidé tomarlo! ¡Qué molesto! ¡Esperen! ¡Las botas tienen lodo! ¡Voy a ensuciar la casa! ¡Kevin me mataría! ¡Eso es lodo! ¡Si quieres vivir como un animal, vive afuera! ¡No puedo! ¡Pero no quiero quitarme las botas! ¡Oigan! ¿Y estas bolsas? ¡Vamos a darles un buen uso! ¿Para qué quitarte los zapatos cuando tienes bolsas? ¡Átalas bien! ¡No saldrá lodo de estos chicos malos! ¿Acaso no soy brillante? ¡Hola, Adam! Cuando estás en medio de un juego, no quieres quitar los ojos ni un segundo. ¡Esta ronda será mía! ¿Por qué tengo tanta sed hoy? ¡Vamos! ¡No te acabes ahora! ¡Tengo la garganta seca! Bueno, iré a buscar más. Deberían hacer latas más grandes. ¡Hola, refrescos! ¡Ya no se me acabarán! ¡Espera! ¡No! ¡Perdimos una lata! ¡Y también un Kevin! ¡Estoy bien! Creo. ¡Uh! ¿Qué es todo esto? ¡Se me ocurrió una gran idea! Toma siete latas de tu refresco favorito y júntalas. Usa cinta adhesiva y pégalas bien. Ahora, ábrelas de a una. Y agrega tus popotes favoritos. Por último, ¡júntalos con una banda! ¡A beber! ¡Wow! ¡Esto sí que es asombroso! ¡Bien bebidas listas! ¡Regresamos al juego! ¡A eso llamo un refresco extra large! ¡Las reinas usan joyas rojas, ¿verdad? Si yo fuera de la realeza, me luciría. Resulta que el bloqueador sí sirve. Si recuerdas ponértelo. ¡Duele respirar! ¡Te ves terrible! ¡Ah, Dios! ¡Arde mucho! ¡Lana! ¡Ayuda! ¡Pau! ¡Debes refrescarte! ¡Dile a mamá que la amo! ¡Estás bien! ¿Pero qué con tus pies? ¡Trajiste la playa entera! ¡Dejarás arena por doquier! ¡Si alcanzara mis sandalias! ¡Nope! ¡No ocurrirá! ¡Au! ¡Esta cosa está afilada! ¡Espera un segundo! ¿Podría hacer algo con esto? ¡Me encargaré de esto! Esta sandalia se convertirá en un tallador. Voltea el cepillo y ponle cola caliente en la parte de atrás. Cubre cada lado. Luego pégalo en la suela y pon algunas gotas en el borde. Pégale joyas de plástico encima. Mientras más colores, mejor. Terminado el tacón. ¡Listo! ¡Brillante! Ponlos en la ducha y desliza tus pies arenosos. La arena se puede ir por el desagüe. Es una tallada para flojos. Los pies limpios son pies felices. ¡Listo! 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 ¿Estás planchando? ¿Me planchas esto? Solía hacer una bola en mi clóset. ¡Listo! ¡Oh, vamos! ¡Oye, Lana! ¡Por favor, porfis! ¡No! De acuerdo, la usaré arrugada. ¡No es no, Kevin! Tendrás que volver al clóset. ¿Esto está limpio? ¡Es un no rotundo! ¿Más cuadros? ¡Nah! Parece que gana la playera arrugada. ¡Esperen! Tal vez la arregle yo mismo. ¡Oigan! ¿Quieren un planchado rápido? Rocía la camiseta con agua. Enciende el ventilador. Y deja que la ciencia haga el resto. Las arrugas se irán mientras se seca. En unos minutos estará lista. Fue divertido verlo, ¿no? Veamos cómo quedó, Kevin. Una camiseta libre de arrugas. ¡Gracias por nada, Lana! Esta prueba es difícil. Ni es tu ayuda. ¿A menos qué? Dos calculadoras menos una calculadora. ¡Oh, ya sé! ¡Toma eso! Sí, la respuesta es uno. Sí, arreglado. Soy Einstein Moderna. Einstein, ¿eh? Lo serás en detención. ¡No! Debo irme. Odio la detención. Otro día, otra tarea en detención. Estoy aburrida. Soy, vámonos. ¡Vamos! Pensé que nunca terminaría. Todo listo. ¡Oh, bien! Pila número dos. ¿Qué? ¿Otra más? Nos vemos. No te vayas. Es el peor día de todos. Así se hacen las cosas. Espera, se acabó la tinta. Fue por tanto anotar. Al siguiente, supongo. Olvidé esto. ¿Hay una pluma? Esto no servirá. Me vendría bien una botana. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Bridas? De hecho, podrían servir. Saldré de aquí después de todo. Hola, maestra. Si yo no puedo salir, usted tampoco. Buena suerte para irse. Una pluma. A divertirnos. Está bien. Ya terminé. ¿Ya? Tengo otra pila para ti. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué pasa con esta silla? ¡Me atoré! Pagarás por esto. ¡Como sea! ¡Adiós! ¡Tú vuelve aquí! ¡Ay! No puedo seguir aquí. ¡La maestra ni siquiera nos mira! Te veo. No te metas conmigo. Esta mujer lo ve todo. ¡Principiante! No puedo. Psst. ¿Gaby? ¿Qué pasó? ¿A dónde se...? ¡No puede ser! ¿Estoy aquí sola? Un momento. Quiero apoyo. Dame una mano. Puedo leer esto en paz. Las respuestas son tan claras. ¿Soy? ¡Casi termino! ¡Muy bien! ¡Sí que se lo creyó! Dormí como un tronco. Y por eso luzco tan bien. Voy a usar algo de esto. ¿Debería rasurarme hoy? Eso se siente mejor. ¡Oye! ¡Hoy será tu día! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Buf! ¿Crees que es gracioso? ¡Oh, vaya! ¡Ya hasta le crecen cosas! ¡Es mi único cepillo! ¡Sólo déjame intentar algo! ¡Mi enjuague bucal ayudará! Déjalo empaparse por un rato. Si ves de cerca. Si ves de cerca. ¡Esos gérmenes están cayendo! ¡Bien! ¡Ya estás a salvo! ¿Seguro que está limpio? ¡Sí! Ok. Yo no veo nada. Nada se arrastra por ahí. ¿Y bien? ¿Qué esperas? ¡Bum! ¡Steven! ¡Bah! Podría estar en el cine ahora. Al menos tengo bocadillos. ¡Ven con papá! O tal vez no. ¿Conoces las reglas, Matthew? Sin felicidad. Captado. ¿Ahora en qué estaba? Al menos puedo beber. Debo hidratarme. ¿Hola? No se puede beber. Odio este lugar. Moriré de hambre. ¿Qué día? Tontas reglas. Al menos todavía puedo hablar. ¿Qué hay, hermano? ¡Ajá! Te llamo luego. Vaya, no me queda nada. Estos chicos nunca aprenden. Ni comida, ni teléfono. ¡Nada! ¿Ah, es broma? ¿Solo puedo sentarme? ¿Qué clase de lugar es este? Esto no está bien. Toda esta lucha me da sueño. ¿Qué? ¿Ahora va a dormir? ¿Qué pasó? No dormir. Claro. ¿Cómo me llené de esto? Lo tengo. Lo tengo. Pareceré despierto. ¿Ves lo que yo veo? Buenas noches. Y a los brazos te morfeo. ¿Qué está mirando? Mientras no se duerma. Estudiando temprano, ¿no? El silencio no va a durar mucho. ¿Ese es Kevin? El asiento junto a él está libre. ¿Quién se lo quedará? ¿A dónde vas? ¿Eso es un oso? ¿Sueles venir temprano? ¡Fabuloso! Así que Bella jugará sucio. Dos pueden jugar a eso. Me vendría bien un retoque. Y este lápiz labial salvará mi día. Si lo aplicas detrás de tu pie, parecerá que tienes una ampolla. Mientras más, mejor. Que comience el juego. ¡Los veo en el pasillo! ¡Eres tan gracioso, Kevin! ¡Au! ¡Ayuda! ¡Me duele el pie! ¡Lana! ¿Estás bien? ¡Es mi talón! ¡Ah! ¡Pobrecita! Hoy seré tu transporte. Para algunos, hacer mucho a la vez es imposible. Sobre todo con cuchillos pilosos cerca. ¡Bien! ¡No! ¡Hola! ¡Genial! ¡Sigues ahí! Este suelo estaba muy grosso. ¡Con cuidado! Cuando no te sobran los dedos, recuerda que tienes una nariz. ¡No! ¡Al agua no! ¡Te tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¿Habrá algo que me ayude? ¡Din, din, din! Esto sujetará mi teléfono. Simplemente ponlo en tu cabeza. ¡Oh! ¡Qué lindo! Llama a tu amigo y meta el celular por el elástico. Tal vez se vea gracioso. Pero nada como llevar manos libres. ¡Eres muy ingenioso, Kevin! ¡Ay! ¡Estoy aburridísima! ¡Quiero algo de azúcar! ¡Hasta el fondo! ¡Gaby! ¿En serio debo decirlo? ¡Sin bebidas, eh! ¿Adiviné? ¡Hay muchas reglas! Tomaré esto. Igual es malo para ti. Y me cansaba del café. ¡Esto es injusto! Maestra, ¡oiga! ¡Ya voy! ¡Hablemos! Ella pagará por eso. También podemos divertirnos. Va a lamentarlo. Paso número uno. ¡Sin fondo, bebé! ¿Quieres soda? ¡Eso tendrá! ¡O eso pensará, por cierto! Pondré más celofán. ¡Y la tapa! ¡A cortar esto! ¡Nunca lo sabrá! ¡Deprisa! ¡Ahora, no te muevas! ¡Será perfecto! ¡Bien hecho! ¡Ese hombre es un genio! ¡Yo también! ¡Todo parece en orden! ¡Estraño! ¿Y la soda? ¡Aquí viene! ¡No en mi falda! ¡No en mi falda! ¿Cómo? ¿Por qué? No me ve a mí. ¡Muy bien, llegué! ¡Genial! ¡Ay, como cien hojas! Tengo mucho trabajo. ¡Le traje el café, maestra! ¡Dos de crema, una de azúcar! ¡Vaya, qué dulce! ¡Amo ese néctar de dioses! ¡Toma! ¿Uno solamente? ¡Como sea! ¿Qué tal, chica? ¡Tramposo! ¡Esto no es justo! ¡Caerás! ¡Toma eso! ¡Sí, se sintió bien! ¡Una chica puede soñar! ¡Y al menos puedo vengarme! ¡Me desquitaré con ella! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Es hora! ¡Ama su café, ¿no? Tengo que vaciarlo. Bueno, casi. ¡Se volverá loca! ¡Eso basta! ¡Evidencia afuera! ¡Debo irme! ¡Uf! ¡Oye! ¡Mira! ¡Oh, eres gracioso! ¡Adiós! ¡Mi café! ¿Cómo pasó esto? ¡Wow! ¡Qué desastre! ¡Esto no es café! ¿Qué? ¡Yo no fui! ¡No es mío! ¡Toma eso! ¡Gran detención! Este café es justo lo que necesito. ¡Esto parece bueno! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Oh, oh! Creo que voy a estornudar. ¡Achú! ¡Ay! ¡Mi café! ¡Ensució toda mi camiseta! ¡Oh! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Es una mancha muy grande! ¡Espera un segundo! ¡Esto me da una idea! ¡Tal vez sea hora de un nuevo estilo! ¡Pero qué color me quedará bien! ¡Solo hay una solución! ¡Necesito una modelo! ¡Y está justo aquí! ¡Tengo que trabajar! ¡Un pequeño corte por aquí! ¡Y eso es todo! ¡Vamos a probar algunas camisetas! ¡De acuerdo! ¡No está mal! ¡Oh! ¡Esa es bonita! ¡Esta me gusta! ¡Mmm! ¡No estoy segura! ¡Esa! ¡Es genial! ¡Me queda bien, ¿no? ¡Me encantan los colores! ¡Es perfecta! ¡Pero mejor evitaré el café! ¡Es hora del espectáculo! ¡Chutehub! ¡La la la! ¡Escuchen esto! ¡Chalala! ¡Gracias! ¡Fueron un público maravilloso! ¡Y yo fui aún mejor! ¡Los quiero a todos! ¡Buenas noches! ¡Eso no sonó bien! ¿Eso eran lentes de sol? ¡Son de Mindy! ¿Qué voy a hacer? Escuché un ruido terrible. ¿Estabas cantando de nuevo? ¡Mis lentes de sol! ¡No! ¡Eso fue un poco dramático! Pero necesito arreglarlos. Se lo debo a Mindy. Recogeré todas las piezas. ¡Uf! No hay manera de que pueda arreglar esto. Tal vez no se dé cuenta. Espera. Tengo una idea. Necesitaré muchos anillos de metal. Este va a ser un trabajo delicado. Usaré pinzas. Conectaré los anillos a las piezas de los lentes de sol de esta forma. Ahora los uniré al marco. Haré esto de punta a punta. Creo que están listos. ¿Sabes? Salió bastante bien. Espero que le gusten. Los pondré justo aquí. Se ven a la moda. ¿Dónde están mis lentes de sol? En la mesa. ¿Están bien? Estoy tan nerviosa. Hay algo diferente. ¡Wow! No puede ser. Creo que se ven bien. No lo creo. ¡Se ven geniales! Sabía que te gustarían. Puedo romper más de tus cosas. Por favor, no lo hagas. Ahora vamos a roquear. Eh, ese es mi vestido. ¿Quién lo compró para mí? Oh, oh. Esto se está poniendo feo. Ah, aquí está mi peine. No tengo tiempo para esto. Abran paso. ¿Dónde está mi maquillaje? Ah, aquí está. Necesito un poco de polvo. A veces menos es más. ¿Todavía estás jugando con esas muñecas? Eres una niña. Y estás desordenando todo. Mamá va a estar enfadada. Ah, mi pie. ¡Ah! Uy, eso debe doler. Oye, ese es uno de mis zapatos. Lo siento. Estoy tan enfadada. No, ¡alto! Tengo algo para ti. Hmm, esto podría servir. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Oh, ya entiendo. Me gusta tu forma de pensar. Creo que esos son todos los juguetes. Los he organizado por color. Ahora necesito ponerme a trabajar. Empezaré con los rojos. Los acomodaré en mi top. Comenzaré por el cuello. Y luego bajaré. Ahora cambiaré de colores. Probemos algo de rosa. Ahora estoy pensando en tonos de azul. ¡Wow! Esto se ve genial. Es brillante y colorido. Y más importante, aún es divertido. Este es el último color. Quiero cubrir todo el espacio blanco. Vaya, solo míralo. Es maravilloso. Es como un arco iris. Y está en mi top. Nunca se me hubiera ocurrido. Necesito agradecerle a Mindy. Pero primero, quiero probármelo. No puedo dejar de mirarlo. Se ve tan a la moda. Te ves bien, hermana. Sabía que te gustaría. ¿Lo ves? Los zapatos de mi muñeca no son solo para niños. ¿Qué haríamos sin ellos? Gracias por tu ayuda. Pero aún necesitas limpiar. Mamá llegará a casa pronto. Nunca puedo disfrutar. Vaya, hay muchas cosas aquí. Esto se ve bastante bien. ¿Qué pasa con esta venta? ¿Quién es? ¡No! ¿Tengo una cita esta noche? Tengo que prepararme. Primero, la ropa. ¡No! Me los pondré. ¡No! ¡Una mancha! Pero son mi mejor par. ¿Qué se supone que tengo que ponerme ahora? ¿Soy yo o parece una mariposa? Quizá pueda ser lo mejor. ¡Hora de las mariposas! ¡Lindo! Ahora lo pego a este bloque. Rápido, antes de que se seque. Ahora pinto sobre la mariposa. Elegí un negro intenso. Antes de que se seque, debo estamparlo en la tela. Añado todos los que quiera. Me gusta mucho. Cubro las impresiones con papel encerado. Después de hacerlo un rato, ya está. ¿Se ven bonitos o no? Y nadie más los tiene. ¡Tan único! Bien, estoy lista. ¡Uf! ¡Qué día! Y aún necesito prepararme. Jasmine estará aquí pronto. Ya me siento mejor. Ahora necesitaré algo de maquillaje. Empezaré con un poco de brillo labial. Nunca me falla. Me veré increíble. ¿Por qué me puse estos pantalones? Tienen que irse. Revisaré mi closet. Ah, esto podría servir. ¿Cómo me veo? Bueno, supongo que está bien. Hola, Mindy. Hola, ¿qué piensas de mi atuendo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿No te gusta? Pensé que se veía bien. De ninguna manera. Vamos. Necesitas ayuda. Me alegra estar aquí. ¿Kevin? Necesitamos algo de privacidad. No mires. ¿Qué tenemos aquí? Hmm, no hay mucho con qué trabajar. Espera. Estas corbatas podrían ser útiles. Sí, esto va a ser genial. Comenzaré cortando la corbata por la mitad. Tranquila, la estoy mejorando. Eso fue divertido. Está bien, la pondré con el resto. Ahora superpondré las corbatas. Luego las uniré con un alfiler. No quiero que se separen. A continuación necesitaré coserlas. Por suerte, tengo mi máquina de coser. Esto acelerará las cosas. Haré las puntadas en la parte inferior de la corbata. De esa manera será estéticamente agradable. Seré cuidadosa. No quiero meter mi dedo allí. Ahora agregaré una cremallera. También añadiré un botón. Creo que eso es todo. Echemos un vistazo. Vamos, Mindy, ¿por qué te demoras tanto? Ah, ahí estás. Realmente tengo un gran ojo para el diseño. Solo falta una cosa más. Bien, mírate en el espejo. ¡Guau, estoy impresionada! ¡Es perfecta! Esta chaqueta de cuero completa el conjunto. Oh, buena idea. Nunca se me hubiera ocurrido. Gracias, Jasmine. No queremos llegar tarde. Espera, necesito arreglar mi cabello. Eso se ve genial. ¡Vamos! ¡Qué gran día para un picnic! Este parece un buen lugar. Vamos a prepararnos. Vaya, este lugar es bastante especial. Sí, buen trabajo. Madre naturaleza. Muy bien, vamos a comer. Tanto caminar me dio hambre. Estoy esperando esto con ansias. Tenemos todo lo que necesitamos. Mmm, esto se ve delicioso. Tengo un gran apetito. Ah, esto es vida. Oh, eso se ve bien. ¿Me das una papa frita? Creo que comí demasiado. Pero valió la pena. Estoy agotada. Necesito una siesta. Oh, espera. Juguemos. Suena bien. Wow, estas flores son hermosas. Y huelen increíble. Tomaré una. Bien, estoy lista. Aquí voy. Vamos. Dale un poco de potencia. Dame tu mejor tiro. ¡Tú lo pediste. Será una bola rápida. Ah, Jasmine. Oye, ¿estás bien? No puedo respirar. Nah, solo estoy bromeando. Realmente me engañaste. ¿Qué es eso en tu camiseta? Hay manchas por todas partes. ¿De qué estás hablando? Oh, no. Este es malo. Espera. Creo que tengo una idea. Colocaré flores en mi cuaderno. Luego cerraré la tapa. Lo cerraré bien. Quedaron bien planas. A continuación necesitaré cinta. Pegaré una flor a una tira de cinta adhesiva. La apretaré bien. Ahora la pondré en la camiseta de Jasmine. La aplastaré con una cuchara. Quiero sacar los colores de los pétalos. Hay más manchas que cubrir. Pero está bien, tengo muchas flores. Es como un tinte natural. ¿Hay algo que la madre naturaleza no pueda hacer? Ha llegado el momento de quitar la cinta. Voy a despegarla con cuidado. Vaya, mira eso. Ha dejado la forma de la flor. Es mejor de lo que imaginaba. Guau, me veo natural. Esto es mejor que mi antigua camiseta. Mindy, puedes diseñar toda mi ropa. Oye, necesitas ver esto. Tengo calcetines de flores. Son únicos en su especie. ¿Qué piensas? Vaya, son geniales. Dame esos cinco. Ha sido un picnic exitoso. No te muevas. Necesito capturar tu esencia. ¿Y se ve bien? Es una obra maestra. Espera, quizás no. ¿Puedes moverte ligeramente? ¿Qué tal así? Espera, ¿tal vez esto es mejor? No, no lo es. Aprendí este movimiento en la escuela de modelos. Siéntate para mí. Ah, tienes suerte. Aprendí a sentarme en el segundo semestre. De hecho, era mi especialidad. Lo sé, tengo talento. No, no lo tienes. ¿Estás bromeando? He estado trabajando en esta pose. Sigue trabajando en ella. Eso es simplemente raro. Esta tiene que ser. Cielos, detente. A esta llamo la Golun. ¿Qué piensas? Me dará pesadillas. Nunca hagas eso de nuevo. Bueno, ya se me acabaron las poses. Me rindo. Me pregunto si... Oye, atrápalo. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Pásalo por tus hombros. Créeme. ¿Es una broma? Espera un segundo. Nunca he visto esa pintura antes. Me está inspirando. ¿Puedes dejar de moverte? Dame un momento. Quiero intentar algo. Necesito atar los extremos del pañuelo. Este lado está listo. Ahora el otro. Luego lo tiraré. Este es el momento en el que ocurre la magia. Parece una rosa. Eso es lo que había planeado. Lo ataré alrededor de mi cuello. Luego moveré mi cabello. Te toca a ti. ¡Guau! ¡Eres buena! Vamos a hacer un poco de arte. Finalmente esperaba que dijeras eso. ¡Guau! La escuela de modelaje está dando sus frutos. Yo era la primera de mi clase. ¡Oh, hola! Hola. Solo podaba las plantas. ¿Pero qué? ¿Cómo pasó eso? Bueno, ahora lo he visto todo. ¿Quieres un limón? Vaya, justo lo que siempre he querido. Supongo que podría ser limonada. ¿No te encantan mis anillos nuevos? Siempre me gusta darme un capricho. ¡Guau! No tengo suficiente oro. ¡Guau! Me encanta coleccionar piezas antiguas. Ese reloj. Es lo más caro que hay aquí. ¿Qué? ¿Estás tratando de decir algo? No lo entiendo. ¿Ah? Es una carta. Me pregunto qué dice. Solo hay una forma de averiguarlo. Creo que es para un desfile de moda. ¡Bien! ¿Y? ¡Tenemos que irnos! Bien, pero primero los accesorios. No tengo nada de eso. ¿Son todos de diseño? Ni siquiera tengo bolso. ¡No! ¿Qué hay aquí? Mmm. ¡No! ¿Y aquí? ¡Guau! ¡Eli tiene unas bragas de abuela! ¡Lo sé! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los tengo! ¿Qué pasó? Sí, es hora de diseñar. Pero primero corta esta zona del medio. Hazlo higiénico. ¡Perfecto! Y así de fácil. ¿Es un top? ¿Sony? ¿Qué fue eso? ¡Ahora es mi nuevo crop top! ¡Es realmente lindo! ¡Me siento inspirada! Yo también cambiaré las cosas. Mira lo que puede hacer este cinturón. Así es como me lo pongo. Hay que retorcerlo y atarlo con cuidado. Luego pásalo por aquí y aquí. Entonces solo un nudo más. ¡Allá vamos! ¿Cómo me veo? ¡Guau! ¡Te queda perfecto! ¡Lo sé! ¡Vámonos de aquí! ¡Rayos! ¡Sonríe! ¡Puedo acostumbrarme a esto! ¡Besos! Este libro es tan bueno. No puedo soltarlo. Me alegro, cariño. Yo seguiré con lo mío. Ah, ¿ese fue mi teléfono? Me pregunto quién será. ¡No lo puedo creer! ¿Esto realmente está sucediendo? ¿Qué noche es? ¡Es noche de fiesta! ¡Oh, mírenla! Recuerdo cuando era solo una pequeña bebé. Crece tan rápido. Necesitarás ponerte algo. Y estás de suerte. Ah, déjame verlo. Cielos, no puedo usar esto. Necesito decir que no con amabilidad. ¿Y bien te gusta? No es realmente mi estilo. Pero trabajé muy duro en él. Será mejor que me prepare. No quiero llegar tarde. Esta chaqueta va con todo. Es perfecta. Y la gorra se queda. Estoy arrasando con este look. No puedo olvidar mi labial. Amo este tono. Hace resaltar mis labios. ¡Esperen! ¿Qué es eso? Es una mancha de pintalabios. Uf, mi noche está arruinada. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¡Oh, no llores! ¡Es un desastre! Nunca puedo tener nada bueno. Espera, lo tengo. Solo necesito ser creativa. Dibujaré flores en esta tela. Me aseguraré de que sean bonitas y coloridas. Ahora las uniré. Agregaré tallos y hojas. Eso se ve genial. Ahora necesito la chaqueta de Mindy. Colocaré la tela sobre la mancha. Esta será mi plantilla. La aseguraré bien. Luego empezaré a coser. Comenzaré con la flor púrpura. Usaré hilo púrpura para esto. Solo necesito seguir las líneas y rellenar los pétalos. Quiero hacer una flor bonita. ¿Sabes? Esto es divertido. Lo estoy pasando muy bien. Tengo la oportunidad de hacer algo para Mindy. Esa es la primera flor. Ahora el resto. Utilizaré hilo verde para los tallos. Me tomaré mi tiempo. Quiero que quede perfecto. Oh, no. No puedo olvidar las hojas. Seguiré así a lo largo de la cadena de flores. Usaré hilo blanco para el centro de las flores. Ya casi termino. Wow, estoy satisfecha con esto. Es justo lo que quería. Mindy, necesitas ver esto. Póntelo. Wow, no puedo creer que hayas hecho esto. Eres la mejor. Diviértete, cariño. Bien, regresemos a las agujas. Tengo un suerte de que terminar. Este es mi viernes a la noche ideal.